... Recientemente en la ciudad de Huarazzi, por iniciativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura, se llevó a cabo un evento de análisis sobre la situación de la laguna Palcacocha. Fue el historiador Steven Wagner que inició la jornada motivadora con la exposición de la Rubión de 1941. En 1941 se perdió mucho, probablemente la cifra más considerada es 1.800 y esto es una de las vistas más tristes abajo por el puente San Jerónimo. Destrucción, desolación, cadáveres, árboles, eucaliptos triturados, pedazos de casas, bienes. Posteriormente el responsable del proyecto Glaciares de Care Perú, enfatizó sobre la necesidad de implementar un proyecto integral y del sistema de alerta temprana y un mapa de riesgos que debe ser socializada. Esperamos que en julio o agosto de este año ya haya esa voluntad y se pueda ya iniciar la ejecución de este proyecto. Y esperamos que al final de este año, al final de año, cuando nosotros estemos festejando la Navidad y el año nuevo, ya estemos también sabiendo de que hay un sistema que nos va a tener en alerta para poder evacuar a una zona central. Por su parte, el jefe del Parque Huasquerán hizo un hincapié sobre la batimetría, que debería zanjar realmente el volumen de agua para determinar el peligro real de Palcacocha. Si hablamos de Palcacocha, la desembalzamos o botamos unos tantos millones de metros cúbicos al río Santa, así de simple, o vemos desde un punto de vista más integral, sabiendo que el agua en esta quebrada es una de las que tiene mejor calidad, en comparación a la de Quiquehuancay y Chaya. Gómez reflexionó también sobre la precipitada decisión del gobernador regional de hacer una trocha hacia el sector Palcacocha. El gobierno regional y toda su plataforma y todos los que han propiciado que esta carretera se haga sin ningún sustento, solamente porque el señor gobernador lo dijo, todo el mundo empezó a presionar el parque y decir que se haga la carretera y que se haga la carretera. Señores, si el gobierno regional me presentaba un expediente, un proyecto definitivo de lo que me tocó de Palcacocha, y me decía que para eso necesitaba la trocha, por supuesto, nunca le hubiera dicho no, ni le hubiéramos hecho ninguna larga, pero aquí esta carretera fue así un tema, de presión un tema más político y sobre todo, por toda una plataforma que le ha dado soporte a este gobernador que irresponsablemente, pues se ha hecho. La Autoridad Nacional del Agua también hizo alcance sobre el retroceso glaciar que puede causar peligrosos deslizamientos. Es una presa, es un dique artificial, que por debajo de este dique hay un conducto cubierto que mantiene a la laguna en un nivel controlado, que no permite que se incremente el nivel de espejo de agua. Es un conducto que está diseñado para la capacidad de aporte que tiene esta laguna, en un evento extraordinario, por eventos extraordinarios de precipitación o fusión glacial. Finalmente, el representante del Instituto de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, hizo un llamado para que en forma conjunta se potencie un proyecto integral, teniendo en cuenta la gestión del recurso hídrico. Ahora, la gestión del recurso hídrico en la subvenga sí es otra cosa. Que debemos planificar la gestión del recurso hídrico, no solamente en la subvenga en el caño, sino en todas las subvengas de la comunidad de la República. Ya los técnicos entendidos en la materia han formulado estas valiosas reflexiones y alcances. Toca ahora, en las autoridades regionales, municipales y el gobierno central, concertar un tratamiento integral de la laguna Palcacocha, que siendo un latente peligro, también puede ser una gran oportunidad para gestionar el agua para las futuras generaciones.